Sí, el próximo año 19. Es un proyecto muy lindo que nosotros empezamos con mi compañera Eli. Y la idea es de motivar a la gente a la actividad física. Viste que ahora que hay tantos males, que es de ahora la depresión y el estrés. Y es bueno porque ese maratón, o sea, el maratón aeróbico, lo que vamos a hacer es dar las clases de aeróbica, de aerobox, de latino, de aerocuarteto. Bueno, en eso consiste el maratón, porque muchas veces me preguntan el maratón, si no, piensan que es que van a ir a trotar. No, el maratón porque van varias ahora. Y bueno, vamos a hacer el Centro Cultural Martín Miguel de Güemes. El domingo le esperamos a todas. Y va a ser un evento muy lindo y eso es lo que nosotros queremos. Bueno, esta entra y va a ser sin costo la entrada. Las personas tienen que ir con todas las ganas de querer hacer un poco de una tarde de ejercicio. Exactamente, con todas las ganas. Y porque está bueno eso y el proyecto nuestro es ir por todos los barrios. Ella va a dar. Bueno, Eli, la idea es también difundirlo por todos los barrios. Esta oportunidad se va a empezar por el Centro Cultural Martín Miguel de Güemes. Claro, es como para incentivar, una forma de incentivar a la gente que hagan actividad física. Porque a veces uno, que se queda en la casa por vergüenza o algo. No, no, acá hay que venir todo y hacer gimnasia, nada más lo único. Divertirse. Se suele ver en algunas ciudades estos tipos de actividades que se desarrollan, pero casi siempre son las mujeres, pero no tan solo está destinado a las mujeres, sino también al hombre. No, todo mixto. Pueden ir hombres, mujeres. No, no hay problema. Bueno, las condiciones, bueno, obviamente llevar ropa deportiva, quizá agua, y bueno, y con todas las ganas de que pasara bien y divertirse, más que nada. Claro, ropa cómoda, deportiva, igual que las zapatillas y mucha agua, eso sí. ¿Ya tienen previsto cuál va a ser el otro barrio que van a estar visitando? ¿En cuánto tiempo va a estar esta visita? Y eso tenemos que programar. Por lo pronto lo tenemos acá en el Ex Matadero, el domingo 19, y después veremos cualquier cosa, le estaríamos avisando. Bueno, Aidee, ¿cuántas son las profesoras, las personas que van a estar editando estos cursos? Nosotros, las dos nada más, estamos trabajando en un pequeño salón que tenemos, y es como decía, estos eventos se hacen en otras partes, porque yo a donde yo vengo, hacíamos siempre, y entonces me quedo esas ganas de hacerlo. Sin fin de deslucro, pero lo importante es eso, de incentivar a las personas a la actividad física, eso es lo más lindo, que amo hacer esto, y lo mismo pienso que mi compañera. Y tenemos una propuesta para allá, para la zona también del bordo, y bueno, entonces vamos a ver si concretamos eso. Y en futuro hacer así, es lindo trabajar y ayudar a las personas, por ejemplo, que a veces necesitan mucha ayuda solidaria a las personas que necesitan, y ese es nuestro proyecto y nuestro objetivo para este año hacerlo. Bueno, ¿algunos instructores, algunas profesoras que se quieran sumar para poder editar, digamos, estas clases, lo pueden hacer? Sí, están invitadas, que nos quieran acompañar, pero sí, quiero aclarar que es a honor, porque no tenemos para pagar para que den la clase, pero por la hora empezamos nosotros, porque en realidad es lo que nosotros queremos, sin fin de lucro, y esa es la pasión que tenemos por hacer la actividad física. Bueno, si el tiempo no la acompaña, tienen dentro de lo que es el salón para poder realizar la actividad. Exacto, dentro del salón sí tenemos el lugar, así que ellos nos cedieron gentilmente, y bueno, a futuro también ellos tienen un programa para hacer, y estamos ahí, aquí nos convoca, estamos ahí para hacer, esas son nuestras ganas que tenemos de hacer.